Hay mucho movimiento, pero están mandando bastantes extras, entonces no hay ningún problema. Sí conseguí tiquetes, acabé de comprar cinco tiquetes hacia Opala y no he estado moviendo el ambiente. Demasiada gente. De hecho yo tuve que venirme de la terminal 710 porque no pude agarrar autobús, porque la fila era demasiado grande y me vine hacia acá. Sí, es primera vez que viajo aquí en la terminal de Santa Cruz. Sí, hay más horarios, ahí está el de las 10, el de las 13, el de las 5, todavía hay campo. Estoy viniendo hoy para no tener que viajar de pie el miércoles. Creo que sigue normal, hay buses para San Carlos apenas se llenen, pero hay mucha gente. Sí, el ambiente pues sinceramente te digo que lo he visto como muy tibio, no lo he visto como muy bueno. Hay buses extra, sí, pero igual esa semana me imagino que va a ser muy saturado, entonces por eso se viene antes uno.